Compra en tu barrio, compra en tu ciudad Compra en tu barrio Compra en tu barrio Compra en tu barrio Compra en tu barrio Bueno Joaquín Bernat, hoy director comercial de aquí de Autofima de Hyundai Hoy una cita importante para dar a conocer este nuevo vehículo de la marca Sí, hoy presentamos una novedad que es el Hyundai Kona híbrido eléctrico El último segmento que ha salido de Hyundai, un suburbano Y anteriormente lo que era el vehículo en sí ya salió con versiones en diésel, gasolina Posteriormente salió la versión eléctrica y ya para completar el último pues aquí el híbrido Bueno es un sub, eso quiere decir que está ahora también está muy de moda Y es para todo tipo de segmento, de público, para familias Y también al no ser un coche demasiado grande para toda clase de personas Sí, correcto, la verdad que es un coche bastante versátil, es un coche muy cómodo Sobre todo también es un coche que tiene un estilo muy bonito De hecho por ejemplo lo han nombrado como mejor coche del año en España En 2019 Es un coche que tanto te puede dar los juegos para viajar A la hora por ejemplo de circular por la ciudad, tengas niños, seas una persona joven o mayor O sea es un poquito adaptado a todos los públicos En cuanto a las tecnologías, ¿qué nuevas tecnologías incorpora este vehículo? Pues ahora mismo este vehículo híbrido dispone de un motor gasolina Un motor 1600 con 105 caballos Y la suplementación de un motor eléctrico con unas baterías Y la incorporación de los dos sumaría hasta 141 caballos de potencia Es una tecnología híbrida con lo cual incorpora de serie la etiqueta eco Y con ello lo que conseguimos sobre todo es disminuir el tema de emisiones Es un coche ecológico Hyundai, tanto Hyundai como Autofirma estamos muy concienciados con el tema del medio ambiente Y gracias a este vehículo pues la verdad que estamos contribuyendo un poquito Y además sobre todo también por el tema de consumos Es un coche bastante ecológico y con poco, digamos, poco consumo El futuro va ligado entonces al vehículo híbrido Pues de momento un poquito por ahí va el camino Todavía no lo sabemos Pero yo creo que va muy encaminado con el tema híbrido Sobre todo en lo que te comentaba por tema de medio ambiente Y el tema de emisiones O sea, vamos a dejar ya un poquito lo que son el tema de combustibles Tanto el diésel como gasolina que conocemos Y vamos a pasar un poquito a nuevas alternativas A nuevos combustibles más ecológicos Está en tono de unos 420 litros aproximadamente De capacidad de maletero Además tiene una posibilidad de doble altura Que es la que te digo que llegaría hasta unos 420 litros aproximadamente Luego por ejemplo en el interior Es un coche bastante amplio por la forma de fabricación Hyundai es una marca que cuida mucho lo que es el tema de los detalles Y sobre todo lo que es el confort del vehículo Entonces es un coche bastante espacioso por dentro Y luego por ejemplo en tema tecnología Ahora mismo está a la vanguardia Es lo último que viene en este momento Tanto en conectividad como en sistemas activos de seguridad Por ejemplo incorpora de serie un asistente de... Un avisador de colisión frontal Más el asistente de frenado O sea, si en caso de colisión el coche te avisa Y si te lo frenas, frenaría por ti Incorporamos también de serie un avisador de cambio de carril involuntario El cual va leyendo en las líneas de la carretera Y en caso de que el coche vaya a cambiar de carril involuntariamente Aparte de señalizarte te lo va a corregir también Es un poquito así a lo que en tema de seguridad se refiere Y a lo que es en tema tecnología Sobre todo en tema conectividad Que hoy le da mucha importancia al tema de los smartphones Pues viene con lo último Un sistema llamado Blue Lean Con el cual a través de una app del teléfono móvil Vamos a poder saber si nos hemos dejado el coche abierto Lo podríamos cerrar Si se nos ha olvidado por lo que sea Donde hemos aparcado el vehículo Vamos a ser capaces también a través de la aplicación De poder localizar el coche Si queremos buscar un restaurante cercano a nosotros Si queremos enviar un whatsapp Todo eso a través de la voz Sin necesidad de tocar el teléfono para nada Va a funcionar todo muy interactivo Todo a través de marcación por voz, digamos Actualmente dispone de tres acabados La versión Class, que sería la versión más sencillita La versión Tecno, que sería una gama media Y la versión Style, que es esta que tenemos aquí acompañándonos Tanto sea la versión baja Hoy en día ya los coches ya vienen muy completos Ya vienen muy equipados La versión Class te puede incorporar, por ejemplo Una cámara de asistente de aparcamiento trasera El sistema de cambio de carril, como te comentaba Ya es una pantalla táctil En la cual reproduce tanto Android Auto como Apple CarPlay O sea que ya van bastante completitos Y luego ya pues si vamos un poquito subiendo de versiones Vamos a ir encontrando mejoras Pues tanto en tema de asientos Que ya vendríamos pues en cuero Detalles por ejemplo como los cinturones en color rojo Un poquito también estéticos Bueno y en el evento de hoy Que se ha organizado para presentar el vehículo ¿Qué va a poder presenciar el público que viene? Pues a ver, lo que van a poder presenciar Sobre todo en nuestro coche En concreto Y además le vamos a poder dar a explicar un poquito Todo que son las características que tiene este vehículo Vamos incluso a poder probarlo Disponemos de tres vehículos de demostración Con los cuales pues vamos a poder hacer una prueba Para que podáis sentir las sensaciones que emite este vehículo Tanto cuando vamos en modo eléctrico Como cuando vamos en modo gasolina Vamos a explicar un poquito también Lo que es Autofima en sí Pues una empresa familiar La cual ya pues llevamos más de 25 años Trabajando en este sector Y sobre todo también con Hyundai Y día a día pues vamos un poquito ahí creciendo Y poniéndonos a la vanguardia De la actualidad Tanto como te decía en tecnología Y sobre todo muy concienciados con el tema De lo que es el medio ambiente Bueno y muy presente también hoy En la tarde o noche de hoy La imagen de la marca Mireia del Monte Sí, es nuestra embajadora Es la embajadora del Hyundai Kona No ha podido asistir al evento Entonces la tenemos aquí virtualmente Y nos va a explicar también Es una sorpresa un poquito que tendremos más adelante Nos va a explicar un poquito En qué consiste también el Kona Kona Indy Bueno y luego van a ver algunas sorpresitas Y estas habilidades para los asistentes Vamos a ver Tenemos un Tenemos una serie de juegos Para que lo pasemos un poquito bien Incluso podríamos ganar algún premio Es una presentación Digamos muy tecnológica Muy interactiva Y muy a la orden del día Que es donde más o menos nos estamos moviendo En el tema de tecnología Entonces sí, hay alguna sorpresita que os pueda Hola a todos Soy Mireia del Monte y estoy encantada de que nos acompañéis hoy en el lanzamiento de Logo Kona Híbrido Eléctrico. Es un placer estar aquí con vosotros. Gracias a la tecnología. Y es que beso Hyundai sabe un rato.